Boletín informativo, así va la negociación estatal. Amigos de otras centrales, en tres puntos primordiales. Primero, sobre el salario de 1.200.000 trabajadores. Dos, los acuerdos incumplidos. Tres, el pliego como tal. El primero, que es el salario de los trabajadores, lo retomamos no porque sea lo más importante dentro del pliego de peticiones estatales, sino por el chismorreo, los comentarios que hace el partido de gobierno y el mismo gobierno de que no va a haber aumento salarial para ese 1.200.000 trabajadores del servicio del Estado. Porque ha entrado a dar unas cifras y ha entrado a que la economía, de que el sector financiero, que, bueno, senda situaciones. Entonces, por eso retomamos el salario que nos defina mañana. Mañana, jueves, nos defina si va a haber o no va a haber aumento salarial para los estatales. Y hoy estamos en reunión, alrededor de 250 estatales por sur, con las tres centrales, para determinar sendas actividades para entrar a exigirle a este gobierno que responda, que entre a determinar si va a entrar a dar aumento salarial o no, y que si se va a negociar en serio el pliego nacional de los estatales. El segundo punto, que es sobre los acuerdos incumplidos, no es nada raro, señores oyentes, televidentes, de que este gobierno le viene incumpliendo hasta a su mismo partido. Entonces, ahí vamos a crear una comisión para mirar qué acuerdos se han cumplido y cuáles no. Para nosotros, eso ya es como más bien para demanda, porque este gobierno no le viene cumpliendo a ningún sector. El tercer punto, que es la negociación del pliego como tal, y que ya llevamos ocho días, esperamos que en los 12 que faltan de los primeros 20 días de negociación, entremos a determinar cosas positivas para los empleados estatales. Entonces, el llamado y alerta a todo el millón 200 mil trabajadores del servicio del Estado para entrar a movilizarnos, porque sabemos que este gobierno va a salir con un chorro de aguas. Duque, responde al pliego. Duque, para las matanzas ya. Feliz tarde.